Muy buenas chavales, soy Ray19 y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Lunar Rayitos Y en esta ocasión os traigo la recopilación de las 21 reacciones, ¿vale? A los 21 Pokémon Shinies de los Ultraumbrales Obviamente la primera vez que me salieron, si no serían infinitas, creo que al final conseguimos capturar como unos 50 o 60 Pokémon Shinies en los Ultraumbrales Ya sabéis que hay bastantes probabilidades, pero bueno, en esta ocasión como he dicho os traigo los 21 Pokémon normales, ¿vale? Normales, no los legendarios, los 21 Pokémon normales Shinies de los Ultraumbrales Espero que lo disfrutéis, es un vídeo que cuesta bastante de preparar, así que bueno, espero que dejéis un pedazo de like También compartidlo con todo el mundo para que sepan qué Shinies hay en los Ultraumbrales, cómo reaccionamos La verdad que hay reacciones bastante, bastante épicas y bueno, por supuesto, ya sabéis, si le dais al botón de suscribirse y a la campanita Me ayudáis un montonazo, también deciros Ray19, espero que paséis una feliz Navidad Espero que paséis unas felices fiestas, que lo paséis genial de vacaciones con vuestra familia Así que bueno, dicho todo esto, os dejo con el vídeo Podríamos haber llegado a 5.000, creo que vamos a llegar a unos 4.000 y algo, puede ser 4.800, podríamos haber llegado a 5.000, pero no hubiéramos superado el récord y este es Legendario O sea que Legendario Shiny, no, Legendario Shiny es muy difícil de que salga Es mío Hipoudo o Medicham Medicham, por favor Vamos, Medicham Shiny Se viene, rayitos ¡Medicham Shiny! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¿Quién lo ha dicho? ¡Geraldo, tío! ¡Madre! ¡Bien! ¡Bien! Muchísimas gracias, Dracan, sé que me has dado suerte ¡Vamos! Ahí está Medicham Shiny Perfecto, rayitos ¡Madre mía! Es Legendario, se puede venir Tengo Windows 10, LexGamer Tengo Windows 10 ¡Vamos! ¡Vamos! Se viene Shiny Un saludito para Aaron que se acaba de suscribir Un saludito, crack ¡Y esto! Shiny Krusle ¡Vamos! ¡Vamos! Shiny Krusle ¡Bien! ¡Bien! Segundo Shiny Segundo Shiny, ¿eh? En Ultraumbral Legendario Segundo Shiny Perfecto Ahora hay que crecerse en el directo de risas en 30 minutos ¡Vamos! ¡Oh, Shiny! ¡Madre mía! ¡Madre mía, tío! ¡Por los jajas! Están saliendo como muy seguidos, ¿no? O sea, ¿por qué al principio el directo no y ahora sí? Es otro Ultraumbral Legendario Vamos a ver qué pasa De todas maneras hay que ir testeando Hay que ir sabiendo si sale todo el rato Shiny en los legendarios a partir de X tiempo ¡Es Shiny! ¡Es Shiny este Drapion! ¡Es Shiny este Drapion! ¡Es Shiny este Drapion! ¡O sea, a partir de X punto en los Ultraumbral Legendarios es siempre Shiny ¡Umbral Legendario! Estoy entrando todo el rato en los verdes, ¿eh? ¡Ojito! ¡Ojito! Vamos a ver qué pasa, ¿eh? A ver qué sale Si sale Shiny Se nos sale Shiny ¡Signy Audino! ¡Signy Audino! ¡Muy interesante esto, eh, rayitos! ¡Muy interesante esto, rayitos, tío! Un saludito para Gabo O algo así Que se acaba de suscribir Un saludito, Gabo Crack, bienvenido a la familia Muchísimas gracias por suscribirte Muchísimas gracias a todos los que estáis dando likes Suscribiendo Si os estáis rayando aquí conmigo Vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver Vamos a ver ¡Suscríbete al canal! Justo hacemos dos horas de directo ahora Vamos ¡Signy Altaria, por favor! Bueno, Yanmega no me importaría Vamos, que no lo tenemos ¡Yanmega! ¡Signy Yanmega! ¡Vamos! Vamos, Seigny Yanmega, bien Bien, me gusta Seigny Yanmega Venga ¡Uf! Ha sido una señal del destino, ¿eh? Vamos ¡Uf! Un saludito para Fabito C Que es el Facinamon Un saludito a Fabito, tío Vamos Vamos Vamos, por favor A ver qué sale aquí Vamos ¡Signy! ¡Vamos ahí! ¡Vamos, Seigny Nuzlaf! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Otro Seigny que no tenemos! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Vamos, Seigny Tío! ¡Ni lo he visto! ¡Ni lo he visto! ¡Ni lo he visto! Alejandro, por supuesto. Solo Shiny está. Un saludito para GonzaTV23 también. Segundo Shiny. Vámonos. Otro Shiny. Ojito. Un saludito para Bayevo. Un saludito para Bayevo, tío. Un saludito crack. ¡Uf! ¿Es Shiny? ¿Este Sigilif? ¡Uf! ¡Sigilif Shiny! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sigilif Shiny! ¡Ahí está! ¡Hola, Rayy! Volví. ¡Suerte! Muchísimas gracias, Silvion Chan. Vamos a ver si me da suerte. ¡Vamos! ¡Madre mía, Alex! Escribiéndolo con V para que no te salte anti-spam. ¡Ey! ¡Está Hippodon Shiny! ¡Vamos! Creo que es Hippodon Shiny. ¿O no? No es Hippodon Shiny, tío. ¡Ah! Me está acordando del negro. ¡Oh, Suana! ¿Suana Shiny? ¡Vamos, por favor! ¡Por favor! ¡Sinny, Suana! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sinny, Suana! ¡Ahí estamos! Tenemos a Shiny, Suana a los 5.097 años luz. ¡Perfecto! ¡Perfecto, Rayyitos! ¡Perfecto! ¡Baele a tope! ¡Perfecto! ¡Y vamos, por favor! ¡Se viene! 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 ¡Por favor! ¡Por favor, Game Freak! ¡Ahí está! ¡Lombre Shiny! ¡Vamos! ¡Lombre Shiny! ¡Perfecto, Rayyitos! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Bien! ¡Perfecto! El de Valentina estoy utilizando ¡Sinny y Flotzer! ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡Vamos! ¡Bien, tío! ¡Bien! ¡Maldita sea! ¡Bien! ¡Un milagro, tío! ¡Un milagro! ¡Vamos, Rayyitos! ¡Por favor! ¡Sinny Macargo! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Sinny Macargo, tío! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos con ese Shiny Macargo! ¡Perfecto! ¡Vamos! ¡Tú puedes, Rayy, tío! ¡Eres el mejor de todos los youtubers! ¡Muchas gracias, Adrián! ¡Suelito para Daisy Luna, que se acabe de suscribir! ¡Por favor, Quagsire Shiny! ¡Seas como seas! ¡Vamos! ¡Sinny Stunfist! ¡Vamos! ¡Vamos, Shiny Stunfist! ¡Ahí está! ¡No lo teníamos! ¡Sinny Stunfist! ¡Bien! ¡Bien, Rayyitos! ¡Bien, Shiny Stunfist! ¡Bien! 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 ¡Y bien otra vez! ¡Vamos! ¡Quagsire o Barbacle! ¡Quagsire o Barbacle! ¡Quagsire o Barbacle! ¡Quagsire o Barbacle! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Quagsire o Barbacle! ¡Vamos! ¡Quagsire Shiny! ¡Vamos! ¡Quagsire Rosita! ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Madre mía! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Dios mío! ¡Por fin Quagsire Shiny! ¡No me lo puedo creer! ¡Qué quieras! ¡Vamos allá Rayyitos! ¡A ver si hay suerte! ¡Por favor! ¡Es Eliolis! ¿Qué es Eliolis que está ahí en el layout? ¡De verdad! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eliolis Shiny! ¡Ahí lo tenemos! ¡Bien Rayyitos! ¡Bien! ¡Eliolis Shiny! ¡Un nuevo Shiny! ¡Un nuevo Shiny que no teníamos! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡No me lo puedo creer! ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡Bien! ¡Bien Rayyitos! ¡Bien! ¡Oh! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin Eliolis Shiny! ¡Vamos allá! ¡Puede ser Barbacle! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor Barbacle! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Barbacle Shiny! ¡Ahí está Barbacle Shiny! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Barbacle Shiny! ¡Bien Rayyitos! ¡Bien! Conseguimos otro Shiny de los 20 Solo nos queda Y Poudon Bueno, primero hay que atraparlo Por favor Un saludo para Cristian Vargas también Vamos a ver que nos sale aquí Rayyitos Vamos allá por favor Un saludo para Murder ¡Y Poudon Shiny! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Tío! ¡Bien! ¡Bien! ¡Dios mío! ¡Al fin! ¡Al fin! ¡Señora Zeus! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Por fin! No me lo puedo creer Rayyitos ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Y Poudon Shiny! ¡Por fin! ¡Dios mío! ¡Por fin! ¡Por fin! Voy a compartirlo rápidamente Rayyitos ¡Nos va a salir! ¡Nos va a salir! ¡Y Poudon Shiny! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Dios mío! ¡Bien! ¡Lo sabía Rayyitos! ¡Lo sabía! ¡Vale! Ese Poudon Shiny macho ¡Por fin! ¡Dios mío! ¡Por fin! Ese Poudon Shiny macho A los 3440 años O sea Igual Tengo que hacer soft reset ¿Vale? Vamos a hacer soft reset rápidamente ¡Uf! ¡Dios mío! ¡Vale! ¡Dime que he guardado! ¡Dime que he guardado! ¡Que no soy tan fail! ¡Vale! ¡Dime que he guardado! ¡Vale! ¡He guardado! ¡He guardado! ¡Eh! ¡Hemos guardado! ¡Hemos guardado! ¡Dime que sí! ¡Vale! ¡Hemos guardado! ¡Perfecto! ¡Vale! ¡Ya solo es que nos salga El hembra Por favor El hembra Por favor Si hay que salir el hembra Rayitos El hembra Dime que se puede hacer soft reset de género Dime que sí Por favor ¡Ahí está el hembra Rayitos! ¡Vamos! Y Poudon Shiny hembra Ahí lo tenemos El último y Poudon Que nos faltaba El último y Poudon Que nos faltaba ¿Le tiro la Master Ball? ¿Queréis que le tire la Master Ball? Tengo todos los legendarios Y este otro Los Pokémon atrapados ¿Le tiro la Master Ball? ¿O qué? ¡GG! ¡GG! Si es que lo iba a conseguir En este directo Yo lo he dicho ¿No? No se la tire Sí, no Sí, sí 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 Sí, tírasela 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 Rayitos ¡GG! ¡21 de 21! ¡Lo conseguimos! Rayitos ¡Por fin! Después de tantísimos directos 21 de 21 Sinis conseguidos En los Ultraumbrales ¡GG! Por fin los tenemos todos Por fin los tengo todos Por fin lo que ha costado Por fin tenemos todos los Shiny Rayitos Ya los hemos conseguido Shiny Hembra Y Poudon Atrapado Muchísima suerte a todos Para el mod de rayitos Muchísima, muchísima suerte Vamos allá Vamos con el winner Definitivo de la vida Con esto despediremos Con esto despediremos El directo Vamos 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 Por fin rayitos Por fin ¡Ay! Chau!